Yo soy el triunfo de Cristo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Madre o el ser de la Sainz, que está en el mundo, que ha hecho más que el vencedor. Que le da victorioso el triunfo de Cristo Que ha hecho más que vencedor Valores en mi taxis, querer que estar en el mundo Que ha hecho más que vencedor Y todo lo puede en Cristo Y todo lo puede en Cristo Y todo lo puedo en Cristo Y todo lo puedo en Cristo Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Lo que me hizo Yo estoy confiando Señor en ti Yo estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Lo que me hizo Yo estoy confiando Señor en ti Puedo descansar Puedo descansar En su mansión Cristo te ganar Si el sol Llegará Tú eres fiel a mí Y no vive más Yo al igual Confío en el Señor No me voy a caer No me voy a caer Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Cristo te ganar Puedo descansar No me va a fallar Estoy confiando Señor en mí Tu poder y el Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque me riscó Estoy confiando Señor en mí Estoy confiando Señor en mí Tú eres bien Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque me riscó Estoy confiando Señor en mí Señor en mí A la salvación Oración Oraciones Amartimentos Nunca me has dejado Nunca vi gusto Sin respuesta Lo que vale El sufrimiento Señor en mí 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 Amén. 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 Y déjame en ti el fuego de Dios, aquí en mi corazón de Dios. Y déjame en ti el fuego de Dios, aquí en mi corazón de Dios. Y déjame en ti el fuego de Dios, aquí en mi corazón de Dios. Y déjame en ti el fuego de Dios, aquí en mi corazón de Dios. Y déjame en ti el fuego de Dios, aquí en mi corazón de Dios. Y déjame en ti el fuego de Dios, aquí en mi corazón de Dios. ¡Gracias!